Amigos, el día de hoy he cumplido mi sueño y voy a jugar los SquidCraft Games 2 Nah, broma gente, vamos a jugar en un servidor, vamos a jugar en un servidor en los SquidCraft Miren, está por comenzar en 28 segundos Amigos, bienvenidos a la serie de los SquidCraft 2, amigos Hostia, miren mi skin Vamos a buscar a AuronPlay, amigos, ¿dónde está AuronPlay? Auron Auron La verdad, gente Vamos a buscar a gente, a Villina, vamos a buscar a Karches para sacarle en cara Karches, ¿por qué traes unas a Auron? Karches, te vamos a afundar en Twitter 800.000 veces Ya, gente, comenzamos, comenzamos la partida, ¿eh? Comenzamos la partida Comenzamos la partida ¿Cuál? ¿Río Sudo? Ok, comenzamos ¡Avanza! ¡Quieto! ¡Avanza! ¡Quieto! ¡Avanza! ¡Hostia, qué nervios, eh! ¡Quieto! ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡Gigi GDI! 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 ¡Oh no, amigos! Acaba de morir este... No sé qué... El chocas, amigos, el chocas... No, broma... ¡Unicornio, chicos! ¡Unicornio! ¡Ahí está, chicos! ¡Unicornio! El que murió primero en los Squidcraft 1... ¡Ahí me pone... ¡Ahí me pone... ¡Doxiano, tu y pe! ¡Jeje! Yo confío en mí mismo, amigos... Yo sé que podemos pasar el segundo día... O la segunda prueba, lo que sea, gente... Yo confío en mí mismo, amigos... Yo sé que podemos... Mucha suerte, eh... ¡Jeje! A ver, vamos a ver... Nunca he jugado este juego, eh... ¡Ojo! ¿Aquí qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Tocas... ¡Ah! ¡Perdí! ¡Perdí! No, no tenía ni idea de cómo se juega, chicos... Creo que tenía que tocar, eh... No sé, amigo... No tengo ni idea de qué tenía que hacer... Comenzamos, comenzamos nuevamente, chicos... El juego de la muñeca... 3, 2, 1... Vale, vamos... ¡Mi primera vez! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me moví! ¡Me moví! ¡No puede ser! ¡No puede ser, amigos! Oye, estaba lleno, eh... Es que... Ahora, hace un rato... Estaban jugando... Eh... Youtubers... Y por eso... Por entrar... O sea, LOL... Estaba Spring jugando... Y por eso pude entrar gente... No, fuera de coña... Spring estaba jugando hace un rato... Y por eso hay mucha gente en Squid Craft... Porque este siempre anda vacío... Yo cuando intenté entrar... Este... Anda vacío... Amigos, este video seguramente lo sé subiendo cuando los Squid Craft comiencen... Así que va a ser epicardo la serie, eh... O sea... Va a estar epicardo, amigos... Epicardo la serie... Inicia en 8 segundos... Vamos a ver qué tal nos va... Ah, siempre comenzamos con el de la muñeca... Vamos... Vamos... Como que corremos... Hostia... Vamos... Uff... Y... Y gente... Espera a los demás... No, por qué tan atrás el de ahí... El de ahí está muy atrás... No, el de ahí está más atrás, bueno... El de ahí está más atrás... Vamos... Uy, 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 uy... Messi y Ronaldo... Uy, 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 uy... Como que tin... Como que tin... Este... El da botes... Como que tin... Como vamos a ser tin en este juego... La siguiente prueba, amigos... No... Nunca he jugado... Así que tengo que estar preparado para la siguiente prueba... No tengo ni idea de cómo se juega... No tengo ni la menor idea de cómo jugar la siguiente prueba... Por cierto, aquí al lado se ha venido la IP del servidor... Así que... Para los que quieran jugar a este servidor, ¿no? Ahí está la IP al lado mío... Y vamos a ver qué tal nos va en este nuevo... Nueva partida, amigos... No tengo ni idea de qué he jugado este... Squid Craft... O bueno, Skip Games... Como sea, gente... Ya, chicos... El siguiente cómo se juega... ¿Cómo se juega este mapa, gente? No tengo ni la menor idea... ¡Punta que crea! ¡Ah, ok! ¡Ok, ok, ok! Ya entendí... Ok, tenemos cuidado... Ahí... ¡Ah, vale! Ya entendí... ¡Ah, vale, vale! No... No le pillaba el truco... Ah, él ni se equivocó... Ok... Concentración para esto, eh... ¿Aquí quién queda eliminado? ¿El que falla o el que queda último? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Mi primera vez! ¡Uy! Ya se ha eliminado uno... Ok... Ah, es con tiempo, eh... Y si acaba el tiempo... Y no lo terminas... Me imagino... Te matan, ¿no? Deberían actualizar esto... Cuando sean los Squid Craft Games 2... ¿Te imaginas? Sería guapo, eh... Sería guapísimo... ¡Chicos! Pasamos... La segunda prueba, amigos... Soy afortunado de ser... De estar contra los mejores, gente... Miren, ahí está Oligamer... Ahí está participando, chicos... Que hay que tener mucho cuidado... Porque él puede llegar a la final... Y me puede humillar... Así como lo hizo con chocas... En la final del Squid Craft 1... ¡Ja! Amigos... Tengamos cuidado, gente... Tengamos cuidado... ¡Ay, me caí! Tengamos mucho cuidado... ¡Uy, uy, uy! La gente está que se burla... De los futbolistas... Pelé, Maradona... Dembélé, CR7... ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Por qué me dan con una espada? No me digas que es PvP... ¡No! ¡No! PvP no, gente... ¡No! ¡No, chicos! ¡Chicos, PvP no! ¡Chicos, me escondo acá! ¡Me escondo acá! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Esta es no es la del camper! ¡Ja, ja! ¡Esta es no es la del camper, chicos! ¡Uy! Ha sido eliminado uno, gente... Cuidado, ¿eh? ¿Pero qué dice este...? ¿Qué dice TP Neymar? ¿Qué se ha fumado? ¡Se ha fumado cinco porros! ¡Uy, amigos! ¡Cuidado que está siendo eliminado! Chicos, aquí fue eliminado un Peter... Y va a eliminar un Peter, gente, con la botella... ¡Tengan cuidado! Amigo, pero estamos jugando los Squid Craft y se ponen a discutir de mundiales... O sea, ¿qué tendrá que ver? ¡Uy, robados! Dice... ¡No, amigo! ¿Por qué se ponen a pelear en medio de una partida? ¡No, amigo! ¡Basta de las peleas! ¡Gente, miren el chat! ¡Qué cojones! ¿Qué pasa en el chat? ¡Gente, se ha ido a prueba de PvP! ¡Me escondo aquí, gente! ¡Me escondo aquí, me escondo aquí! Voy a hacer la del guarro, gente, que se esconde y es cobarde. ¡Ojalá que la siguiente sea una prueba! ¡Yo quiero que sea la del vidrio, gente! ¡Yo quiero llegar a la del vidrio! ¿Esta cuál es? ¡No, chicos! ¡Nunca he jugado aquí! ¡No tengo ni idea de qué se hace acá! ¡Ah! ¡Creo que esta es la cuerda! ¿Y qué hacemos acá? ¡Tengo que pegarle! ¡Me imagino, no! ¡Vamos, gente! ¡Se escuchan los clics! ¡Perdón! ¡Está bien, ¿no? ¡No voy a hacer que me haga la de Manute! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡Gente! ¿La estamos haciendo bien? ¡No tengo ni idea de cómo se juega esto! ¡Vamos! ¡Hace que le di clic como loco! ¡No! ¡Manute! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Manute! ¡Gente, sí que le di clic como loco! ¡Pero no sé si se hace nero bien! ¡Gente, sí que le di clic como loco! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Eliminado! ¡Gente! ¡Hice la de Manute! ¡No puede ser! ¡No puede ser, gente! ¡No puede ser! ¡Quedamos eliminados! ¡No importa! ¡No! ¡12 jugadores! ¡Voy a cortar, gente! ¡Voy a cortar! ¡Chicos! ¡Ya estoy en el juego! ¡En el último juego, creo! ¡Estoy en el de la... ¡En el de los vidrios! ¡Ya corté mucho! ¡Porque no quería que se aburrieran como ganaba el juego este de la soga! ¡Así que estamos en la última ronda y quedamos yo y seis jugadores más! ¡Ya veremos qué pasa, ¿no? ¡Que yo soy un completo noob! ¡Pero ahí estamos en la última ronda! ¡Y vamos a ver por qué nunca he jugado el juego de los vidrios! ¡Está por comenzar! ¡Qué suspenso, ¿no? ¡Qué nervioso, amigos! ¡Cristal falso! ¡Último juego! ¡Y vamos a ver qué pasa, gente! ¡Yo no me voy a mover! Si no llega uno al final no hay victoria Ok, yo no voy a saltar, amigos Él salta, perfecto Él también salta Ok Yo no salto, amigos Yo no salto Yo no salto por nada del mundo, amigos No quieren saltar, amigos No quieren saltar Yo tampoco salto ni de coña O sea, olvídate Ok Ha saltado ese de ahí, ¿eh? Nah Yo no salto, gente Es que capaz salto ahí y me caigo Pero ¿qué acaba de hacer? Amigo Yo no voy a moverme Amigos No Se cae Amigo Vamos Tú puedes Hostia Aquí nos quedamos, dice Ya, nos quedamos Nos quedamos, amigos Nos quedamos Nos quedamos Un gusto Un gusto El que si nadie salta No le puedo pegar, ¿no? Nah Yo no voy a saltar Yo no salto, amigos Yo no voy a saltar Vamos a morir aquí No queda de otra, amigos Nadie se va a llevar los 100k Es que yo no me la voy a jugar, amigo Yo no me la voy a jugar Yo no me la voy a jugar Porque no No Morimos los dos Morimos los dos Amigo No, nadie nos está viendo Yo no salgo ¿Qué pasa si esperamos, gente? Se cae todo Se cae Estoy esperando que él salte Pero creo que no va a querer saltar, amigo No, no quiere saltar Quiere perder Aran Rivera Quiere perder No, es que yo no voy a saltar Yo no voy a saltar ¿Ojito? ¡Ah! ¡Ah! No voy a saltar y chifteen, ¿ok? Es que, Ari, no tuviste que haberte venido acá No No Amigo Pues F ¿Y no había nada más? Nada, amigos Hemos perdido Bueno, amigos Hasta ahí nomás Vaya F Es que No se oye mucho del Minecraft, amigos Pero ahí lo intentamos Mancamos Pero nada, lo intentamos Recomiendo jugar a este servidor Que está bastante guapo Y sin más que decir Nos vemos Y hasta otro video Adiós